Ella es como una canción Y de todo corazón Mi abuela Ella creció como el pan Por eso es como un trigal Mi abuela Tiene los ojos de Dios Dulzuras de un arorro Mi abuela Tiene los años cansados Pero es como el jardín de mi patio Me envuelve el alma con su delantal Y ya camina despacio Mi abuela es campana que alegra la casa Ella es una historia de azúcar y amor Y tiene mi abuela ojitos de estrellas Tiene mil auroras en su corazón Mi abuela es el beso que atrapó mi tiempo Quedó arrugadita una navidad De tanto amasar ternuras quedó Quedó sin sol en su espalda Tiene un pedazo de siglo en su voz Y un tibio leño en su falda Mi abuela es campana que alegra la casa Ella es una historia de azúcar y amor Y tiene mi abuela Y tiene mi abuela ojitos de estrellas Tiene mil auroras en su corazón Mi abuela es el beso que atrapó mi tiempo Quedó arrugadita una navidad Y de tanto amasar ternuras quedó Quedó sin sol en su espalda Tiene un pedazo de siglo en su voz Y un tibio leño en su falda Y de tanto amasar ternuras quedó La darada La darada La darada La darada La darada Gracias por ver el video